Yo soy el rey, el rey del mambo, mambo Yo soy el rey, el rey del mambo A mi me dicen el rey del mambo porque yo toco de corazón Y mi sonido nadie lo puede igualar Una guaracha, un bolero, salsa o sin lo que me pidan puedo tocar Con mi trombón la gente se pone a gozar Yo soy el rey, el rey del mambo, mambo Yo soy el rey, el rey del mambo Cuando me vean en la tarima sabrán que soy un tipo especial Porque la música le es mi debilidad Y voy viajando por transportes porque la gente me quiere escuchar Y si yo falto la fiesta no va a empezar Yo soy el rey, el rey del mambo, mambo Yo soy el rey, el rey del mambo Y si me muero no quiero que lloren Yo quiero ver al mundo feliz Que la vida es una sola Y tú le tienes que sonreír Vaya Yo soy el rey del mambo Y soy un tipo especial Cuando montan mi trombón La gente sabe que la fiesta ya va a empezar Yo soy el rey, el rey del mambo, mambo Yo soy el rey, el rey del mambo Gózalo si te gusto, gózalo como hago yo Esta es mi forma de pesar Y te la entrego de corazón Yo soy el rey, el rey del mambo, mambo Yo soy el rey, el rey del mambo Yo soy el rey de la tarima Yo soy el que tú querías Si lo que quieres es bailar Anda tú, que yo te espero en la moña ¡Ailele mambo! ¡Uepa! ¡Abríncala, abríncala, abríncala! ¡El rey del mambo soy yo! ¡Camínalo! ¡Para, parara, parara, parara! ¡Ae! El rey del mambo soy yo El rey del mambo, sí que soy yo El rey del mambo soy yo Pero bueno, yo como yo, como yo, como yo no he ido El rey del mambo soy yo El rey, el rey del mambo, señor Para ti, para mí El rey de...